para comenzar a dar los toques para volver a la normalidad en República Dominicana. Y a otros sectores tendrán que ir haciendo lo mismo. Las vacunas, el proceso se irá implementando, el protocolo, los diferentes sectores serán vacunados y a medida que esto se vaya desarrollando, paulatinamente volveremos a la normalidad. Y eso es positivo. Bueno, esto me agrada, ¿eh? El Consejo Nacional de Educación aprobó el regreso a las aulas de forma voluntaria, gradual, amigas y amigos. Esto es una gran satisfacción. Se presentará ya formalmente la próxima semana un cronograma y un calendario para la presencialidad. Amigas y amigos, y esto me conforta, me alegra, porque son pasos importantes para que República Dominicana ya vaya adaptándose y volviendo a la normalidad. Es un proceso, es un proceso que tomará su tiempo naturalmente, pero estos son pasos significativos que ya se comienzan a dar. Ahora solamente falta la receptividad de esta gran iniciativa de EDUCA. Por ejemplo, cuando hablamos de EDUCA estamos hablando del Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de Educación, que ha aprobado las clases presenciales durante el presente año escolar, amigas y amigos. Se realizó una importante reunión con el ministro de Educación, Roberto Furcal, y se determinó y el organismo acogió el protocolo preliminar para el retorno gradual voluntario, seguro y bajo el consentimiento a las aulas elaboradas por una mesa técnica conformada por los ministerios de Educación y Salud Pública. El ministro Roberto Furcal, los padres, escuchen esto, esto es importante, los padres deberán firmar un consentimiento para poder incluir a sus hijos en este proceso. Los padres deberán firmar un consentimiento para incluir a los hijos en este proceso de retorno a clases. De igual manera serán incluidas orientaciones por escrito para ser entregadas a la comunidad académica educativa. Dijo el ministro e indicó que el mapeo que se realizará determinará con cuáles centros educativos comenzarán la presencialidad, la gradualidad, la gradualidad con las divisiones de los grados por turnos y de la tanda extendida que será una parte presencial y a distancia. Esto forma parte de los protocolos establecidos. También, y esto es importante, se dijo que la semana próxima la misma mesa técnica presentará un calendario y un cronograma para el inicio de la presencialidad, obviamente para comenzar este año, un acuerdo con Salud Pública, un acuerdo con Salud Pública, amigas y amigos, y el Ministerio de Educación. Es decir, hay todo un cronograma de iniciativas para comenzar las clases en este mismo año. Y se le dará la facultad a los padres para que estos determinen si quieren que los hijos asistan a las escuelas. Una grata, una muy buena noticia. Y como hablamos de solicitar la aprobación de los padres, hoy casualmente padres protestaron en demanda de la reapertura de las clases presenciales. Es decir, que todos los sectores, todos los sectores están unificados, tienen el deseo de que volvamos a clases. El Ministerio de Educación, por un lado, con el eficientísimo ministro Roberto Furcal, el Consejo Nacional de Educación, por otro lado, y las ATMAE, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Todos queremos con mucho entusiasmo comenzar el año escolar de forma presencial, obviamente bajo un protocolo. Habría que preguntarle ahora a la Asociación Dominicana de Profesores si está de acuerdo, porque desde ya están torpedeando, saboteando, poniendo pretextos para que no se comience la clase de forma presencial. Pero mientras tanto, vamos a colocar estas imágenes de los padres protestando porque queremos clase presencial. También entendemos que ha pasado mucho tiempo y suficiente tiempo para condicionar estas aulas y estos espacios. Ahora bien, no podemos decir que la pandemia es la responsable de la deficiencia de las planteles temporales de la República Dominicana. Ellos vienen y están en deficiencia. Y tal vez debimos aprovechar este tiempo sin los niños y sin las aulas para acomodar nuevamente estos espacios y poder llenar las necesidades para estos protocolos de seguridad. Entendemos que los niños y docentes deben seguir, porque eso no es una manera irresponsable. Es de manera segura que estamos planteándolo y también de manera voluntaria. Es decir, que los niños y niñas y padres que entiendan que pueden regresar, no va a ser de manera segura. De no recibir una respuesta positiva ustedes hoy, ¿qué continuarán haciendo? Bueno, como ya le comenté, si no recibimos una respuesta al amparo en mora ya sometido, nosotros procederemos a un amparo constitucional, donde ya entonces el Tribunal Administrativo tendría en sus manos esta decisión. ¿Los 15 días se cumplían hoy? No, los 15 días se cumplían el 3 de mayo. Dios, qué alegría siento. Esta protesta fue en horas de la mañana. El Consejo Nacional de Educación y el Ministro se reunieron horas después. Es decir, que los sectores están unificados en una misma dirección y vamos a aperturar las clases en este mismo año. Ahora falta ver la decisión de la ADP en tal sentido, que por supuesto, de acuerdo a lo expuesto por algunas seccionales, ustedes no están de acuerdo con que se aperture nuevamente la docencia. Yo sí estoy de acuerdo y todos los que tenemos hijos, todos los que queremos que la pesadilla de la pandemia termine, tienen que estar de acuerdo. Y yo les pregunto a ustedes ahora, ¿ustedes